Grupo Gale Entra y sale Entra y sale Entra y sale Y ya sale todos los lunes Ocho en punto en la mañana Y los hombres siempre miran Uno a uno en la venta Ya la vecina llegó, que mi vecina La que me gusta, la que yo quiero Y me fascina Y ya se acabó la calma Nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan ¿A quién ella se va? Ya la vecina llegó, que mi vecina La que me gusta, la que yo quiero Y me fascina Ay, me le regala flores Cuando me quieren recitar Sin embargo, ella piensa Ay, llego la calma Ya la vecina llegó, que mi vecina La que me gusta, la que yo quiero Y me fascina Diego dice que su fama Siempre lo que nos tendrá Porque todo el mundo sabe Que ella siempre me gusta Oye Lleguerán a un serio, una historia Porque eres una historia Y mi vecina Y mi vecina Y me tiene enamorado Y me tiene caminando de frente Y me tiene enamorado De mi vecina Y me tiene enamorado De mi vecina Y me tiene enamorado Entra y sale Entra y sale Oye Oye ¿Cómo es? Los argentinos Van a dejar esa mano arriba Arriba Esa mano pa' arriba Ey Ey La gente de la estrella ¿Cómo está? ¿Cómo escuchan? ¡No! Señoras y señores, desde Nariño Quiero presentarles a todos ustedes en el piano Diego Caicedo Pa, pa, eh, eh, y esa clave, me escucha, me escucha Eh, 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 eh Quiero presentarles a la gente de la estrella ¡Vamos! 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 Esa es mi vecina, la que me gusta y me fascina Les presento mis ángeles, los coros, ¡vamos! Que ya llegó para bailar, por la vecina me quedo, me quedo a gozar ¿Y dónde están las vecinas de la estrella que me levanten esa mano, mujeres? ¡Vamos! ¡Vaicedonia! Sí, sí, y que ella diga con quién se quiere quedar Sí, sí, y que ella diga con quién se quiere quedar Sí, sí, y que ella diga con quién se quiere quedar ¡Sí, sí, y que ella diga con quién se quiere quedar! Y esa mano por arriba me quiero ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Hay llegamos y no hicida el solar Pero no me la miren mucho, ¡cuidado! Porque entra y sale Entra y sale Entra y sale, 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 y yo me voy para el final, entra y sale, para mirar a mi vecina, entra y sale Historia